Al compás de mi cundia, el vaivén se empieza a distingir. Eduardo Gómez Orozco, como se lo dimos a conocer en la primera emisión, la CIA habría estado detrás del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena y Nocaro Quintero, de acuerdo con tres ex agentes estadounidenses que decidieron romper el silencio a 28 años de ocurrido el crimen. Sus testimonios fueron publicados por la cadena Fox News y la revista Proceso. Pero para conocer más detalles sobre la información revelada, la titular de la primera emisión entrevistó este lunes 14 de octubre a Jesús Esquivel, uno de los autores del reportaje publicado por el Semanario Mexicano. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días. Pues fíjate que por fortuna la revista Proceso, justo al mismo tiempo que Fox News tuvo acceso a estos tres personajes, pues al decirnos de qué se trataba, como lo platicamos, pues era una bomba la noticia, porque estamos hablando de gente que tuvo mucho que ver en el tema de inteligencia de los Estados Unidos, en el espionaje y en el actuar de la DEA. Los entrevistados son Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia del PASO, quien también fue jefe en la DEA, y Héctor Berreyes, quien es un exagente de la DEA precisamente, y quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Enrique Kiki Camarena, y un piloto que trabajó con la CIA, Josh Plomley. Ellos, juntos, y en... bueno, no, por separado, perdón, pero me refiero, su argumento junto reconstruyó la historia oficial que conocíamos sobre el asesinato de Kiki Camarena. Pero entrevistados por separado, como dices. Sí, entrevistados por separado. Coincidiendo por separado. Sí, efectivamente, entrevistados por separado, y bueno, pues le dan la vuelta a la historia oficial del asesinato de Enrique Kiki Camarena, y justo en momentos cuando, pues, la relación México-Estados Unidos está muy tensa debido a la liberación de Rafael Caro Quintero, a quien la DEA por años ha venido acusando de ser responsable del secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA. Te leo, por ejemplo, lo que dice Berreyes. Entonces, fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena. Durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en lo que ahora ya es desaparecido, Carmen, la Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. Dos testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, un exagente de la CIA de origen cubano, y ellos nos dijeron incluso que Rodríguez se había identificado como inteligencia norteamericana. Este personaje, Rodríguez, es muy importante en la historia, Carmen, porque no solo ha trabajado o trabajó por años en la CIA, en los conflictos centroamericanos, sino que, de acuerdo a estos tres entrevistados, era la clave de la relación que tenía la CIA con el cártel de Guadalajara para el tráfico de drogas, sobre todo la entrada de cocaína de Colombia a México, para que con toda libertad la gente de Caro Quintero pudiera meter las drogas a Estados Unidos. Después venía, pues se repartían el dinero de las ganancias, y Rodríguez, a través de sus oscuros conductos, mandaba el financiamiento a la contra nicaragüense, ya fuera en armas o en otro equipo militar. Pero, sobre todo, Carmen, la declaración de Phil Jordan es contundente. Dice, la CIA mandó levantar y torturar a Kiki Camarena, y cuando lo mataron, nos hicieron creer que fue Caro Quintero para así tapar todas las cosas ilegales que estaban haciendo. Pero bueno, también hay otro personaje en esta historia importante, quien ya falleció, Guillermo González Calderoni, quien fuera comandante de la Policía Judicial Federal en México. De Reyes, por ejemplo, cuenta que además de que ellos lo ayudaron a salir de México y le hicieron testigo protegido de la DEA, él fue una de las primeras personas que les alertó sobre el involucramiento de la DEA en el tráfico de drogas. De Reyes dice, Héctor, que le dijo González Calderoni, Héctor, salte de ese tema porque te van a chingar. Está involucrada la CIA en lo de Kiki. Es muy peligroso que andes en eso. Me dio nombres, entre ellos el de Félix, y detalles y todo, pero cuando mis jefes se enteraron, me retiraron de la investigación y me enviaron a Washington. Me llama demasiado la atención que estos tres personajes a los cuales entrevistó Proceso y Fox News, de pronto y casi al mismo tiempo, buscan a los medios de comunicación precisamente para contar esta historia tan negra que tendría ramificaciones muy arriesgadas para el trabajo que realiza los servicios de inteligencia de Estados Unidos fuera de su territorio. Jesús Esquivel, pues te aprecio muchísimo que hayas compartido con nuestro auditorio esta investigación y estas entrevistas y si no tienes inconveniente, nos mantendremos en comunicación a ver qué es lo que sigue después de lo que se ha publicado.